hola a todos bienvenidos de vuelta y bienvenidos a 2021 el día de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos en la cual vamos a estar explorando la creación de microservicios con micro profile recordemos que micro profile es una especificación lo que implica que diversos fabricantes pueden crear productos basados en la especificación y para el programador esto significa que su conocimiento le puede servir para la creación de aplicaciones independientemente del producto o fabricante que considere conveniente para sus necesidades a partir de la especificación entonces nosotros sabemos que existen dos tipos de especificaciones las primeras que corresponden especificaciones propias de micro profile y las segundas que son las especificaciones base o sea las especificaciones que se heredan desde yacarta ee que anteriormente era conocido como java ee hoy vamos a explorar una de las más importantes que es yaxrs en pocas palabras yaxrs es una especificación cuyo objetivo es definir las apis y el modelo de programación para la creación de servicios restful y rest like porque no todo es restful con yacarta ee y eventualmente con micro profile por lo que si ustedes saben utilizar yacarta ee y crear servicios restful con yacarta ee todo ese conocimiento ya lo pueden utilizar en micro profile en esta ocasión entonces vamos a utilizar como fabricante o implementador apache tome apache tome es un proyecto que lleva bastantes años cuyo objetivo original fue tomar como base tomcat y sobre tomcat ir construyendo componentes para tener un servidor de aplicaciones compatible con java ee y de hecho en alguna versión de java ee si no recuerdo fue la si recuerdo bien fue la versión java ee 6 tome es un servidor certificado con java ee y eventualmente fue el uno de los fundadores del proyecto micro profile ahora bien a pesar de que es un proyecto apache es un proyecto que recibe contribuciones de diversos programadores alrededor del mundo probablemente uno de sus contribuyentes más importantes es tome drive tome drive es una empresa de servicios y consultoría que se enfoca en tomcat tome y active mq brindando soporte para crear nuevas características dar soporte a características existentes existentes y que se dé un modelo de negocio alrededor de la implementación libre entonces si ustedes visitan su página van a ver que existen diversas versiones siendo por ejemplo tome plumi tome plus tome web profile y tome micro profile en las cuales tenemos por ejemplo el mínimo para crear micro servicios que sería micro profile con algunos add-ons para tener por ejemplo persistencia de datos y otras que son parte de web micro profile de java ee e incluso plus y plumi que corresponden a servidores de aplicaciones completos entonces es un proyecto bastante versátil ahora bien para generar nuestro proyecto micro profile dispone de un sitio generador de proyectos para maven entonces podemos complementar algunos datos de mi proyecto por ejemplo este lo voy a denominar demo jacks rs y utilizar una versión clásica de micro profile en la cual yo sé que es compatible con apache tom una vez tengo todo listo en el starter procedo a generar el proyecto y el starter me brinda un archivo en formato zip para que yo pueda iniciar mi proyecto entonces voy a traerlo a la pantalla este proyecto en zip es un proyecto que es compatible con cualquier id y al tener cualquier id que tenga soporte para maven ustedes pueden utilizar el proyecto con el starter hoy por ejemplo voy a utilizar intelij idea y voy a proceder a abrir este folder dentro de intelij lo abrimos en una nueva ventana intelij en este momento empieza a reconocer que se trataba de un proyecto con maven y automáticamente me deja ver todo el proyecto en un contexto de tipo java vamos a pasar entonces a modo presentación para que sea más cómodo lo primero que vale la pena analizar es que el starter de tommy me ayuda en la creación de la definición del proyecto en el pom file en xml pero la versión de tommy que viene incluida en el starter de hecho no es la última al día de la grabación del video la última versión es la 805 que en su mayoría ya es compatible con java 11 entonces podemos actualizar las dependencias de mi proyecto y vemos que únicamente se tiene una dependencia sobre micro profile si analizo entonces el árbol de bibliotecas vemos que el proyecto se compone de dependencias propias de micro profile donde está full tolerance, health check, JWT, métricas y también de las dependencias heredadas de yakarta EE en el caso de intel y es buena idea configurarlo para que utilice la versión exacta de jvm y de nivel de código con el cual yo estoy dispuesto a programar que en este caso es la versión 11 que es la que yo sé que es compatible con tommy ahora bien en la mayoría de micro frameworks la forma en la cual nosotros vamos a obtener un ejecutable es la siguiente yo puedo por ejemplo producir una compilación completa en maven con mvn clean package y el resultado final suele ser un ejecutable o un jar file de tipo uberjar o fatjar o sea un jar que lleva todas las dependencias para ejecutar mi aplicación al mismo tiempo por ejemplo también se produce un war clásico que podría colocar en una instancia de tommy o algún otro servidor compatible y podríamos ejecutar el micro servicio con el siguiente comando con esto se inicia una copia de tomcat con las bibliotecas adecuadas los controles del ciclo de vida adecuado y vemos que en menos de tres segundos inició la copia de tommy probablemente sea un poco más rápido en otros equipos yo estoy haciendo grabación simultánea entonces eso consume un poco de cpu ahora bien dentro de los proyectos de JAX-RS uno de los primeros requisitos es tener una clase activadora en la cual a través de la anotación application path yo digo que todos y cada uno de los servicios en REST van a estar ubicados en barra data y adicional a esto heredo de la clase application específicamente dentro de JAX-WS-RS-Core application una vez hecho esto los servicios REST se programan en clases en JAX por ejemplo aquí tengo un servicio en la url barra path denominado hello y que me dice hola mundo entonces si invoco a diagonal data diagonal hello con el verbo get automáticamente JAX-RS y el runtime hacen un match con la intención que envía el navegador o el teléfono móvil o el entorno de depuración que en este caso estoy utilizando postman y hace la traducción para ejecutar el método en Java entonces vamos a redimensionar esto para poder tener la otra ventana y si por ejemplo yo invoco a data hello obtengo hola mundo sin embargo una de las cosas interesantes de Tommy es el Tommy Maven Plugin acá por ejemplo voy a cambiar el código aunque pudiéramos estar ejecutando constantemente la compilación y el empaque Tommy Maven Plugin tiene algunas utilidades para acelerar el proceso de desarrollo los cuales pueden encontrar en la documentación de Tommy específicamente tiene algunos goals de Maven en los cuales puedo controlar el ciclo de vida de ejecución de mi microservicio o de mi servidor con Tomcat por ejemplo yo quiero utilizar Tommy Start que ganó con esto que en lugar de que se empaque la aplicación directamente desde la línea de comandos yo puedo ejecutar por ejemplo un Verify para recompilar el código y ordenarle que se ejecute el servidor y esto recompila mi código y de una vez arranca el Tomcat con las bibliotecas de Apache Tomy para poder consultar mi microservicio y es un poquito más rápido gano algunos segundos en la mayoría de ejecuciones o sea no tengo que estar reempacando una y otra vez la aplicación entonces acá obtengo mi hola mundo ahora bien para la demostración del día de hoy nos vamos a enfocar en JAX-RS en el caso de JAX-RS una de las técnicas clásicas para crear código de microservicios y servicios en general en JAVA es dividir nuestro código de acuerdo a Domain Raven Design por ejemplo podemos separar nuestros paquetes en modelo, controlador e incluso repositorios y toda aquella clase que nos permita comunicación con el exterior hace parte de la capa controlador mientras que los modelos de datos valga la redundancia nos sirven para modelar todos aquellos problemas entonces cuando escuchan Domain Raven Design es modelar las soluciones de acuerdo a los problemas que yo esté resolviendo para esto vamos a crear una pequeña demostración con una clase compleja le vamos a denominar pet o mascota yo tradicionalmente programo en inglés porque se me hace más cómodo al momento de depurar y podemos decir que por ejemplo yo voy a tener un identificador único denominado PetID voy a tener el nombre de mi mascota y voy a tener también que tipo de animal es la mascota porque puede ser diversos tipos de animales una vez tengo los campos base podríamos generar los Getters y Setters esto casi nadie lo programa hoy en día podemos generar también un constructor que me sirva para generar una instancia con todas las propiedades o por ejemplo también en su momento voy a necesitar un constructor vacío que no lleve ningún argumento y que genere todos como nulos con esto yo ya tengo generado un modelo y podría generar clases utilitarias sobre él por ejemplo un repositorio para persistencia en base de datos un servicio genérico que haga mutación fábricas yo podría seguir todas las líneas de Domain Drive en Design pero el día de hoy vamos a hacer un demo más chiquitito entonces directamente sobre el controlador voy a crear una clase denominada PetControl ahora bien la mayoría de estándares y especificaciones de Yakarta EE fueron creados para soportar metaprogramación o en otras palabras convenciones sobre configuraciones en el caso de PetControl para que esta clase sencilla se pueda convertir en un servicio REST yo debo de anotarla y darle esas propiedades entonces hay algunas anotaciones importantes la primera es PAT en la cual yo establezco que este va a ser un servicio que va a atender en la ruta barra Pets siguiendo las convenciones de nombrado de RESTful adicionalmente yo puedo decir cuáles son los tipos de datos que produce y consume aunque no es estrictamente obligatorio utilizar un tipo de datos la mayoría de aplicaciones modernas utiliza JSON como el estándar de facto para realizar comunicación entre tecnologías porque son los que utilizan los teléfonos móviles o incluso las aplicaciones web REST trabaja con el modelo de mapeos tal y como vimos con HelloController entonces yo tendría que realizar un mapeo de la URL más el verbo HTTP con el que me estoy comunicando hacia el servidor por ejemplo tendría GET, POST, PUT y DELETE que corresponde a los verbos tradicionales de cualquier comunicación HTTP y adicionalmente puedo controlar el ciclo de vida utilizando CDI que vamos a ver más adelante pero por ejemplo con Singleton garantizo que sólo exista una instancia y que todas las peticiones se realicen contra este PET Controller ahora bien una vez tengo adecorada mi clase es momento de implementar la lógica por ejemplo yo podría tener un almacén de datos representado por una tabla hash en la cual tengo un identificador único que va a almacenar la instancia de las mascotas entonces inicializamos la tabla hash y procedo a hacer el import y ya tengo donde almacenar mis datos esto eventualmente podría ser reemplazado por una base de datos un gestor de base de datos relacional y procedemos a crear los métodos en el caso de GET podríamos hacer un método que retorne una lista de mascotas que retorne el total de las mascotas y a este le podemos denominar list all el método a su vez lo que puede hacer es tomar el listado de mascotas por ejemplo return this.petsmap.values y retornaría todos y cada uno de los valores de mis mascotas vamos a verificar el tipo de dato así tengo que convertirlo de colección a lista entonces decimos new ArrayList y la instancia de values pasa de colección hacia lista ok este es un método en Java no es muy diferente de por ejemplo lo que podríamos hacer con Java de escritorio o JavaFX en que movimiento se convierte en un método web en el momento que hago el mapeo en el momento que yo hago el mapeo yo digo que cuando un cliente llame a barra data barra pets con el verbo http get la respuesta es invocar este método y retornar los datos que genere este método ahora bien pet y list son objetos en Java entonces tras bambalinas existe la implementación de un Marshaler que también es parte de JAX-RS y aunque lo podemos controlar de forma manual utilizando otra especificación que en este caso es JSON-B o JSON-Binding en la mayoría de situaciones deberíamos confiar en el Marshaler que utiliza JAX-RS para que el código quede de forma elegante entonces sin mi intervención JAX-RS dentro de su especificación establece que los objetos en Java se deben de convertir a el formato que yo haya establecido que en este caso es JSON ahora bien de la misma forma que yo genere un método para realizar la búsqueda y buscar todos los elementos dentro de la URL podríamos buscar un elemento en específico entonces utilizando nuevamente la anotación PAT yo puedo establecer que dentro de la URL puede venir un parámetro denominado ID e incluso limitar mediante una expresión regular que ID solo puede contener dígitos de 0 a 9 y debe de existir al menos un dígito entonces cuando se consulte a barra data barra pets barra 1, 2, 3, 4 con el verbo get automáticamente esto se convierte en un parámetro entonces decimos public por ejemplo lo que quiero retornar es un pet y a esto le vamos a denominar find by ID en el cual recibo un parámetro denominado pet ID ahora como convierto lo que venga en el PAT hacia un parámetro en Java nuevamente convención sobre configuración específicamente PAT PARAM entonces digo que dentro del PAT o sea la URL voy a tener un parámetro denominado ID estos dos coinciden y este ID se va a convertir entonces en el valor de una variable en Java y ahora sí podríamos retornar desde petmap utilizando la llave que el usuario me proporciona entonces tenemos dos tipos de búsqueda luego podríamos decorar esta lógica para considerar todos aquellos corneos que dice es que qué pasa si tengo nulos qué pasa si el ID no existe pero de momento vamos con lo básico posteriormente entonces necesito una forma de crear y el verbo adecuado para construir nuevas instancias dentro del backend corresponde a POST entonces podríamos crear un método denominado create pet en el cual recibo una instancia de pet recordándoles que que el servidor recibe mediante http json y tras bambalinas hay un marchaler que convierte json a objetos en Java una vez el objeto está convertido yo digo por ejemplo this.petmap.put que necesito el identificador el identificador y la instancia del objeto por ejemplo ahora bien y qué pasa si no tiene identificador recordemos que quien controla los identificadores es el servidor y no el cliente podríamos considerar este corner case que este sí es bastante común y digo si getID es igual a null o sea no viene un identificador desde el cliente entonces generar reaprovecho la instancia y digo que se va a generar un pet a partir de la cantidad total de elementos que se encuentren en la lista más uno para hacer un autoincremento y luego solo sobre escribo las propiedades si y solo si no viene un identificador y para dar respuestas correctas dentro del entorno de REST yo puedo personalizarlo a través del objeto response ¿qué es response? es un objeto dentro de la especificación de JAX-RS que funciona como builder o sea a partir de una instancia puedo encadenar métodos y personalizar cómo va a retornar hacia los clientes por ejemplo acá yo digo que quiero que en la respuesta se retorne el estatus de crear construyo la respuesta y esto me debería de dar como resultado un post ahora bien ¿qué pasa entonces con la actualización? la actualización es bastante parecida y de hecho podemos tomar este método como base para el cual vamos a cambiar entonces el mapeo ya no se hace a través de post sino a través de put que es un método con HTTP para actualizar información que ya exista en el servidor y decimos entonces update pet ahora bien una de las cosas establecidas por los estándares RES es que cuando realicemos una actualización también estamos obligados a enviar el identificador a actualizar y nuevamente puedo realizarlo a través de un path con lo cual yo podría decir que el path id es un parámetro en Java que va a obtener su valor desde el path específicamente del parámetro id ¿qué debería de cambiar? realmente en el momento que yo recibo la actualización aquí sí debería de tener un id entonces primera verificación que id si id llega a ser distinto si pet id perdón llega a ser distinto del id que venga dentro de la entidad esto es un error o por ejemplo si el listado actual no contiene la llave o sea no hay nada a actualizar y aquí yo puedo personalizar la respuesta entonces podríamos decir que en estos casos extremos yo puedo generar un status que diga que no se encontró para actualizar pero en caso que sí se haya encontrado recordemos que en un HashMap una operación put de acuerdo a la llave siempre cambia el contenido del HashMap y podemos incluso cambiar el status utilizando uno de los métodos directos como aceptes con lo cual vamos entonces hacia el último método que sería delete en el caso de delete nuevamente es bastante parecido de acuerdo a los estándares restful cambio el verbo permanece el path y mi intención en este momento es delete pet redful nos dice que en el momento que ejecutemos una operación de eliminación esta operación de eliminación debe de trabajar únicamente con el identificador no necesito recibir un body porque no voy a actualizar información sino únicamente eliminar entonces quito mi primer chequeo solo verifico que exista el identificador y cambio la operación dentro del hashmap a remove y si todo sale bien entonces yo le respondo que ok todo fue eliminado a partir del delete entonces en resumen a partir de este código que espero que todo funcione bien nosotros somos capaces de crear objetos en java crear métodos en java y exponerlos al exterior a través de decoradores con anotaciones una vez nosotros tengamos las anotaciones de forma correcta podemos manipular a voluntad los nombres de cada uno de los métodos pero utilicé nombres comunes dentro del entorno y las convenciones de nombrado en java una vez está listo mi código entonces procedo a realizar la ejecución ejemplo tommy run esperemos que todo compile bien y se ejecute bien ok pareciera que hay un pequeñísimo error vamos a ver que es ok vamos a probar entonces el endpoint verificamos que todo esté bien tenemos hello controller en barra hello pet controller en barra pets y demojax rs en barra delta veamos si sigue en funcionamiento llamo un hello y sigue dándole la mundo creo que fue solo un warning ok la primera prueba que nosotros podemos hacer entonces es llamar a barra pets en este momento no tengo información por lo que aparece vacío entonces vamos explorando cada uno de los métodos el primero es la creación en el cual utilizo el verbo adecuado y voy a enviar entonces el objeto en formato json que es uno de los formatos de facto universales en el cual digo que el nombre de mi mascota es rufo y el tipo de animal es un perro por ejemplo ok me dio como resultado 201 y si vuelvo a consultar la información obtengo que perro el perro rufo fue creado dentro de mi hashmap en este momento podrían preguntarse y que pasa cuando reinicio no se pierde si se va a perder porque se está ejecutando solo en memoria pero aquí entraría por ejemplo una conexión a una base de datos con jpa o incluso con jdbc directo que queda fuera del video de hoy una vez que yo creo un animal impide que cree un segundo animal por ejemplo tom cat que mala broma estoy mirando tom cat y ahora el gato tom tiene un segundo eslabón ok al parecer la creación de información funciona por lo cual podría probar entonces la actualización y me paso al verbo put recordemos nuevamente que es url más verbo debe de hacer el match y en el caso de put yo debo de proporcionar también el id que utilice o que quiero enviar hacia la modificación y por ejemplo si probamos el id 22 como este no existe dentro del hash map deberíamos de obtener un error que me dice 404 ese objeto no existe pero si modifico el id 2 y estos no coinciden nuevamente 404 no existe y cuando los hago coincidir y cambio por ejemplo el animal el gato tom animal pet id vamos a verificar rápido en el código pet controller y estamos invocando a put en el cual envío un id el pet id entonces si pet id es diferente de get pet id esto debe de fallar y si el hash map no contiene el path esto debe de fallar ok quiero verificar que todo esté bien la llamada sigue siendo gato tom pet id ok vamos a probar el limit ok el limit se funciona no tengo gato tom entonces vuelvo a hacer un post para crearlo nuevamente el gato tom con el 2 y si hago un put ok tenemos not found con la media y la edición voy a corregir este error nos vemos en unos instantes ok luego de unos minutos con la magia de la edición encontré cuál era el error básicamente era la forma en la que estaba comparando los id recordándoles que estos son objetos long si comparo con igual igual es referencia pero si comparo con equals comparo el contenido único cambio entonces resultado final si yo obtengo pets actualmente tengo perro roof tomcat pero si actualizo y no existe el identificador por ejemplo vamos a colocar aquí pet id el 64 si no existe debo de obtener un 404 si no coincide debo de obtener un 404 pero si actualizo un correcto cambio de animal de cat a gat acepta la información obtengo el gato tom ya no tomcat y por último si deseo eliminarlo por ejemplo independientemente que mande yo en el body de acuerdo de acuerdo a rest con que el dato exista y yo envío en el identificador correcto se elimina en teoría y obtengo pets entonces que aprendimos el día de hoy jacksrs solo es un API para crear comunicaciones de tipo restful dentro de microprofile probablemente sea una de las APIs más importantes porque es la que me permite realizar la comunicación y es propia de yakarta e hoy la probamos con tomy realizando un API relativamente rápida en 15 a 20 minutos corregimos un pequeño errorcito y en los siguientes videos vamos a continuar viendo las siguientes APIs de microprofile con el objetivo de construir microservicios con java entonces no olviden darle suscribir y compartir si les gusto y nos vemos en otro video